La tenimesista tulueña Marlene Quiñones ocupó el tercer lugar en el primer torneo de maestros en la categoría individual femenino que se llevó a cabo en la capital del país. En esta competencia nacional, la única representación tulueña fue por parte de Marlene Quiñones, en la categoría máster que inicia desde los 30 años de edad en adelante. Y pues gracias a Dios me fui bien porque primero que Antioquia, segundo Bogotá, tercero que fue Tuluá, que fue el Valle también, clasificamos gracias a Dios. Son nacionales muy buenos porque uno aprende más experiencia porque son niveles muy altos y hay gente que ha salido fuera del país y traje otras cosas que uno sabe, pero uno las aprende y mejor para uno. Y gracias a Dios pude clasificar en nacional en Bogotá. Un alto nivel en la competencia. Fue un nivel muy bueno, muy alto, pero se logró gracias a Dios con carisma y esfuerzo se pudo traer el tercer puesto para el Valle. Ahora la deportista se prepara para afrontar próximas competencias y mejorar ese tercer puesto en ese campeonato nacional. No esperaba, se esperaba el primero, pero habrá otros próximos que vienen. Hay uno en Cali en julio, hay otro en Bogotá, quizá por definir. Vamos a ver si se puede porque lo que importante es tener también el bolsillo para ir. Esta competencia la llevó a cabo la Liga de Tenis de Mesa y es el primer torneo de maestros.